Hola soy Jody, queremos este Frank de nuevo, y... sí... Estuve un par de días ausente porque la computadora que me dieron estaba roda, pero al final pude reparar mi computadora y ahora estoy de nuevo con este punto video. Por ahora voy a recorrer una serie que estuvo desde hace bastante tiempo es... yo jugando a Rockman, o Mega Man, el primero para la Nintendo Lo primero que debían saber es que este gameplay lo empecé hace bastante tiempo En ese momento yo empecé una serie jugando yo a Rockman, Mega Man Y como sabrán, a este punto ya deben saber que mi partida en Mega Man ha sido borrada múltiples veces Así que empecé todo desde cero, y acá les dejo un pequeño resumen ¡Ah fuck! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Mierda! Pero bueno, sin nada más que decir, vayamos allá L Y ya derroté a Cutman, Gutsman y Bomba En respectivos órdenes Ahora vamos al siguiente Legman que... ¡A la guerra hijo de puta! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Ay joder! ¡Me va a cortar un huevo! ¡Tengo Cutman! ¡Uuh! Y hasta me reencarga ¡Ah no! ¡No es la parte que yo he pensado! Hay que tener cuidado con, porque estas cosas cuando te tocas y te hacen... Mierda No, 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 no No Hijo de puta Dejame en paz No, hijo de puta Dejame en paz Dejame acosarme Sé que soy un niño con un calzoncillo azul No, 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 no Hijo de puta ¿Por qué? Ahora tengo que volver a escalar La puta madre No ¿Por qué? Vamos No, no ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Joder Vamos Ah, ah Joder Pude pasarme los tiros No, no, no te caigan No, no, no No, 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 no Ah, shit Vamos que después, vamos que después ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? El que haya dicho miedo lo bloqueo Ha re exagerado el tipo No, no Que no puede ser un fail grande Como una casa O Puedo triunfiar como un dios La CO- Ok, no necesito para recargarme la vida Un... Chau chau Tengo toda la vida Y tengo solo una vida Madafuck Y esa mierda es la que necesitamos Para avanzar los siguientes niveles Así que... Dutchman You're my good man No te caigas No te caigas, wey No te caigas, wey No te caigas, wey Es decir, solo tengo una vida ahora mismo Y no me están dando ni una puta vida Esto va a ser el infierno Ya no Defiendo de adelante No te caigas a tra... Ay No caigues ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Apriete ¿Qué poder? No Tenía que haber usado esto En mi caca Que soy gilipollas Hijo de puta Hijo de puta Hijo de mil puta Imbéciles de mierda Resumimos Lo bueno es que resumimos Lo bueno es que hay un ChexMid por acá ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Double hit! ¡Bitch! ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Finalmente! ¡El estrella más hijo de puta que es del mundo! Ahora de acá va a caer... ...a fondo... ...a puta madre... Pero bueno... Espero que les haya gustado este video No se olviden de comentar y suscribiros para que sigan siguiendo más cosas de estas... ...y próximamente... ...me van a ver peleando contra Iceman... ...el hombre Diego... ...el puto Kenny... ...el Snowbrother... ...finalmente pude completar... ...otra parte de... ...este... Pero bueno, espero que les haya gustado... ...no se olviden de comentar y suscribirse para que sigan subiendo más cosas de estas... ...y chao... ...como... ...a toda parte de todo... ...el hombre que...